Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Queridos hermanos y hermanas presentes acá en el Templo Catedral, y a quienes se unen a nosotros a través de la plataforma virtual, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos unimos al corazón de Jesús y de María para dar inicio al Santo Rosario, en que le vamos a pedir por la paz del mundo, especialmente por la paz de nuestro país, ya que nos aproximamos a las elecciones, y también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino, llamando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía en la última cena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro, tres Ave María, por las intenciones del Santo Padre, también vamos a pedir por las benditas almas del purgatorio, por nuestros difuntos, y también por todas las intenciones que traemos en el corazón para presentarlas en la Eucaristía y a nuestra Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, y honramos a nuestra madre con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros eso tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina del Mundo, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración, concédenos Señor a tus hijos, la salud del alma y del cuerpo, y haz que liberados de las tristezas de nuestros egoísmos, podamos alcanzar las alegrías de tu reino de amor, por Cristo nuestro Señor, Amén. Oración por Chile, Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición, hoy te confiamos lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras, sálvanos de la discordia, asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas, enséñanos a conquistar el verdadero progreso que es construir una nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino. Madre de la iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos, salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, reina de Chile, tu pueblo que clama a ti. Ave María Purísima, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé la salvación de todas las almas y del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. En esta Santa Eucaristía vamos a orar por los siguientes difuntos. Arturo Vázquez Diegues, Luisa Barja Llanes, José Manuel Alarcón Zúñiga, Claudina Zúñiga Godoy, Monseñor Enrique Troncoso Troncoso, Oscar Fonseca Olivares, Oscar Fonseca Cabello, Carmen Briñar de Lovega, Moisés Bustos Quirós, Augusto Cabello, José Dolores Carreño Cornejo, Lucila del Carmen Peralta Espinosa, Nora del Piedad Quiroga Barca, Olga Raquel Espinosa, Irma Mendoza, Teresa Espinosa, Margarita Orellana, Jorge Coders Flores, Juan Rodríguez Tazara, Elvira Gutiérrez Acevedo, María Mercedes Rodríguez Brante. Por todos ellos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Eugenia González Pinto, Elsa Quiroz Vidal, Cristian Alejandro Salas Infante, en su décimo aniversario, Alex Rodrigo Araya Infante, Eduardo Jesús Mondaca Castro, Eva del Rosario Parra Contreras, Manuel Jesús Soto Román, Rigoberto Eduardo Riquelme Torres, Ana Berta Riquelme Rivera, Juan Pablo Castro Riquelme, Fabián Villavicencio Vargas, José Guillermo Roa Díaz, Sebastián Flores Riveros, Luis Jaramillo Bustos, Ignacio Carrasco Jaramillo, González Vázquez Varela, Marjorie Espinosa, Iván Catalán Cornejo, Ariel Barrera Armijo, Francisco González Ortega, Eduardo Velázquez González, José Guillermo Vergara Pessoa, Fernando Trujillo Cofré, Juan Cartagena, Idez Uribe Hurtado, Juan Plaza Becerra, Pedro Plaza Uribe, Juan Antonio Atavales Maldonado, Rolando Seguro Ara Bustamante, Sivita Aranda Talciani, por todos ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. María del Rosario Mondaca, José Santos Abarca, María Ernestina Guayo Ulloa en su décimo noveno aniversario, Rolando Segundos Ara Bustamante, Mercedes Díaz Román en su décimo primer aniversario, Luis Jaime Manso Silva en su octavo aniversario, Omar Aguilar Castañeda en su noveno aniversario, Juan Hernández Quintanilla, Pedro Vargas Reyes en su tercer mes, los fallecidos por coronavirus y ánimas del purgatorio, por todos ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oraremos por la salud de los siguientes hermanos. Bianco Ortubia, Magdalena Rocuán, María Inés Fuentes Moreno, Rita Quiroga Abarca, Víctor Sánchez Ruiz, Nelson Enrique Silva Vergara, José Elías Huerta Núñez, Trinidad Vargas Abarca, Eduardo Pavés Galdame, Jimena García Campos, Jimena Tobar García, Valesca Pereira Morales, Víctor Ibarra Navarrete, los enfermos por coronavirus y los enfermos de la comunidad, por todos ellos oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Nos ponemos de pie para la celebración de la Santa Eucaristía. El ángel del Señor anunció a María. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. te suplicamos Padre que infundas tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por la voz del ángel tu divino Hijo por lo momento de su pasión y muerte seamos conducidos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ven, ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos ven, ven Señor tarde ven pronto Señor el mundo muere de frío el alma perdió el calor los hombres no son hermanos el mundo no tiene amor ven, ven Señor no tarde ven, ven que te esperamos ven, ven Señor no tarde ven, ven pronto Señor ven pronto Señor junto a todo el pueblo de México y de América Latina recordando a San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la paz del Señor esté con ustedes al celebrar la Santa Misa al celebrar la Santa Misa pidamos perdón de nuestros pecados yo confieso yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios el Padre tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oremos Dios nuestro que manifestaste el amor de la Santísima Virgen María hacia tu pueblo por medio de San Juan Diego concédenos por su intercesión que dóciles al mensaje de nuestra Madre de Guadalupe nos esforcemos en cumplir siempre tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos escuchemos palabra de Dios lectura lectura del libro de Isaías yo el Señor soy tu Dios el que te sostengo de la mano derecha y te digo no temas yo vengo en tu ayuda tú eres un gusano Jacob eres una lombriz Israel pero no temas yo vengo en tu ayuda oráculo del Señor y tu Redentor es el Santo de Israel yo te convertiré en una trilladora afilada nueva de doble filo trillarás las montañas y las pulverizarás y dejarás las colinas como rastrojo las aventarás y el viento se las llevará y las dispersará la tormenta y tú te alegrarás en el Señor te gloriarás en el Santo de Israel los pobres y los indigentes buscan agua en vano su lengua está reseca por la sed pero yo el Señor les responderé yo el Dios de Israel no los abandonaré haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles convertiré el desierto en estanques la tierra árida en vertientes de agua pondré en el desierto cedros acacias mirtos y olivos silvestres plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y pinos para que ellos vean y reconozcan para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto que el Santo de Israel lo ha creado palabra de Dios te alabamos alabemos a nuestro Dios con el Salmo 144 el Señor es compasivo y misericordioso el Señor es compasivo y misericordioso te alabaré Dios mío a ti el único Rey y bendeciré tu nombre eternamente el Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas las criaturas el Señor es compasivo y misericordioso que todas tus obras te den gracias Señor y tus fieles te bendigan que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder el Señor es compasivo y misericordioso así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre el Señor es compasivo y misericordioso les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio que el Señor esté con ustedes Evangelio Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo cantar con gozo con ilusión ya se acerca el Señor cantar con gozo con ilusión ya se acerca Jesús Jesús dijo a la multitud les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo porque todos los profetas lo mismo que en la ley han profetizado hasta Juan y si ustedes quieren creerme él es aquel Elías que debe volver el que tenga oídos que oiga palabra del Señor El Señor es mi fortaleza El Señor es mi canción Él nos da la salvación En el confío y no temo más En el confío y no temo más Asiento Recordamos hoy día a San Juan Diego aquel que la Virgen se le apareció allí en el Tepeyac en México y donde puso aquella morada María Santísima nuestra madre de Guadalupe puso esa casa para todos los pueblos recordar la aparición de la Virgen de Guadalupe y recordar al vidente a Juan Diego es recordar también a un hombre un hombre totalmente abierto a la gracia con un corazón inocente porque la inocencia significa esa apertura que lleva a la confianza a la entrega a la generosidad y este hombre y este hombre Juan Diego elegido para esta misión como lo dirá la Virgen de él el más pequeño de mis hijos el más pequeño de mis hijos y sin embargo con una misión enorme aquel que tuvo que llevarle la noticia al obispo Juan de Sumárraga aquel que al principio no creyó en lo que le decía este indio porque él era un indio de aquella época y sin embargo la Virgen lo sigue eligiendo él en algún momento en el diálogo con María le dice pero señora le dice quien soy yo quien soy yo para que vaya a hablar con el obispo como diciéndote busca a otros a otros que si pueden a otros que si y la Virgen le dice no y se cumple el evangelio que es el evangelio de los pequeños ese evangelio del cual Jesús dice yo te alabo padre porque te has revelado a los sencillos a los que no cuentan a esos que para el mundo parece que no tienen ningún valor y sin embargo sin embargo tu sabiduría es más sabia que toda la sabiduría de los hombres y entonces desde esta sencillez desde esta inocencia desde este candor aquel Juan Diego hoy día se alza nuevamente ante nosotros para recordarnos que Dios cumple sus promesas que María nos acompaña y que podemos acudir a la Virgen llenos de confianza acabamos de celebrar ayer la fiesta de la Purísima hoy día como una prolongación es Juan Diego que nos vuelve a recordar que María está en nuestro camino que nos sigue acompañando de hecho hay otro diálogo que recoge el Nahuac donde está toda la historia de la aparición de Guadalupe donde su tío que estaba enfermo el tío de Juan Diego él va a buscar al cura del pueblo para que le dé la unción y entonces para evitar encontrarse con María con la señora como él la llama bordeó el cerro y la Virgen le salió al camino y en ese salir al camino ella le dice ¿qué te pasa Juan Diego el más pequeño a mis hijos? y él le contesta voy porque voy para buscar un cura porque se está muriendo mi tío y entonces ella le dice no estoy yo aquí que soy tu madre y le dice anda donde te mandé y yo me encargo bueno el tío se sana la Virgen hace el milagro pero en el fondo nos vuelve a recordar esto no estoy yo aquí que soy tu madre por eso en este día yo lo invito nuevamente a renovar nuestro amor al Señor nuestro amor a su madre poniendo en el corazón de María nuestras intenciones todo lo que llevamos no estoy yo aquí que soy tu madre nos vuelve a decir María y pongamos en el corazón de ella a nuestros enfermos pongamos en el corazón de ella nuestras intenciones pongamos en el corazón de María los proyectos pongamos en el corazón de María nuestra patria porque ella es nuestra madre que está aquí a nuestro lado oremos al Señor por toda la iglesia por el Papa por nuestro Obispo roguemos al Señor te pedimos también Señor por todos los pueblos de América Latina especialmente te pedimos por nuestra patria por este tiempo que vivimos para que la intercesión de la Madre del Cielo nos guarde nos proteja de todo mal nos haga construir una nación justa fraterna solidaria roguemos al Señor te pedimos también Señor por todos los que sufren por los enfermos por los que no han pedido oraciones rezar de un modo especial por Magdalena Felipe Alejandra para orar por cada uno por cada uno de ellos por Ítalo por Marcela y por cada uno de los enfermos y por cada uno de los enfermos que hemos encomendado en esta misa roguemos al Señor oramos también al Señor por nuestra comunidad para que asistidos por la presencia maternal de María sigamos adelante en nuestro caminar roguemos al Señor te pedimos también Señor por todos nosotros que celebramos la Eucaristía para que se creciente nuestra fe nuestra esperanza roguemos al Señor y por todos los difuntos por los que hemos encomendado en esta misa por Cristian Alejandro Salas Infante en su aniversario y por cada uno de los difuntos roguemos al Señor y en silencio preséntale tú al Señor tu propia oración acoge Padre nuestra plegaria nuestra súplica a ti la gloria por los siglos de los siglos preparamos el altar presentando las ofrendas en tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar en tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar oren para que esta ofrenda que es mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios el Padre todopoderoso te pedimos Señor que por esta ofrenda presentada en la conmemoración de San Juan Diego nos concedas los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo al Hijo de David Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partilo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo padre acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo cristian y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y va a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos juntos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que cuidados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concede la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes con un gesto nos deseamos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los llamados a este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén. Para quienes se unen, a través de la transmisión virtual, hacemos la comunión espiritual. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Y ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Madre de nuestra América, dulce es tu rostro moreno. Vivo evangelio del pueblo, que hoy te viene cantando. Por el sí de tu alianza, Dios seas hermano nuestro. Tiene carne de tu carne, y en la tierra nace el cielo. Virgen fiel e inmaculada, con tu cáliz siempre abierto. En Belén y en Viernes Santo, su camino es tu sendero. Madre de nuestra América, dulce es tu rostro moreno. Vivo evangelio del pueblo, que hoy te viene cantando. Vivo evangelio del pueblo, que hoy te viene cantando. Gracias. Oremos. Te rogamos, Padre, que los sacramentos recibidos en la conmemoración de San Juan Diego santifiquen nuestro corazón y nuestra mente de manera que podamos participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Y como es jueves, prolongamos la Eucaristía con un momento de adoración a Cristo sacramentado, a Jesús presente aquí en la hostia consagrada, lo adoramos, nos ponemos de rodillas y cantamos. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Señor Jesucristo, nosotros creemos firmemente que tú estás presente aquí en la hostia consagrada. Te adoramos, te damos gracias y colocamos, Señor, delante de ti todas nuestras súplicas y plegarias. Escucha, Padre, la oración que dirigimos a través de tu Hijo Jesucristo. Recibe nuestra adoración aquí, en Cristo tu Hijo, presente verdaderamente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y divinidad. Atiende, Señor, nuestra plegaria, no te quedes lejos y socórrenos y danos tu auxilio. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, 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 gloria al Espíritu Santo. Gracias. Señor, en este tiempo de Adviento, prepara nuestros corazones a tu venida, que te podamos recibir. Señor, a ti clamamos, envíanos tu salvación. Confiados esperamos tu luz, tu guía y tu amor. Ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socorrenos, no tardes más. Anhelos de Mesías, el pueblo eleva en su cantar, tristeza y alegría en nuestro peregrinar. Ven, oh Señor, ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socorrenos, no tardes más. inmensa es la tristeza del pueblo, la tristeza del pueblo eleva en su llorar. ven, oh Señor, ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socorrenos, no tardes más. y a su ferviente anhelo, germine ya tu salvador, y lluevan hoy los cielos, rocíos de bendición. Ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socorrenos, no tardes más. y a su ferviente, y nos ensinamos en línea hasta que quince pasada, comando ont visto en la cuesta palabra, Preparémonos para recibir la bendición del Señor. Adoremos reverentes al Señor sacramentado ante el rito del presente superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor. Al Dios santo, uno y trino, alabanza y bendición. Suba al cielo en testimonio, el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejas el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y recibamos con fe la bendición del Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo que nos consuela. Bendita sea la Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloria. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original y la virgen concebida sin pecado original alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original y la virgen concebida sin pecado original nos podemos ir en la paz del señor que tengan una buena tarde hay una antífona que es propia de adviento que se canta la virgen pero que es en latín y no la hemos cantado durante este tiempo así que en este día de Juan Diego como un saludo a la virgen la hacemos alma redemptoris mater que previa cheliportamanes estela maris sucurre cadenti surgere cuicura populo tuque meru histi natura mirantentum santum genitorem virgo prius ag posteri ag posterius gabrielis abore simutilut ave pecatoru miserere angelus domininus abe maria abe maria purissima que tengan una buena tarde quien le acudió amén saludo saludo Gracias.